Con la dirección de deporte los queremos invitar a la comunidad de San Rafael a que nos acompañen al quinto nacional vendimia de tejo que tenemos en las instalaciones del poli número 2. Este torneo se realiza en conjunto con el adulto mayor, con este año el equipo de Locos por el Tejo. Este torneo se lleva a cabo los días 28 y 29 de abril. Empieza el sábado a las 9.30 de la mañana con el acto inaugural, con el tejazo inicial también, que hemos invitado a un señor muy importante del tejo acá en San Rafael, que es uno de los precursores del tejo, don Evaristo Lorenzo. Así que también queremos agradecer en conjunto con Locos por el Tejo a la municipalidad, por supuesto, ya que es un programa municipal y que nos acompaña siempre. También a la dirección municipal de turismo, a cultura. Y nosotros nos hemos puesto un objetivo con este torneo, que es principalmente que nos visiten provincias de nuestro país. Vamos a tener una cantidad de siete provincias que nos van a visitar de afuera. Cada provincia va a venir con tres delegaciones, así que tenemos alrededor de 300 participantes en este torneo. Bueno, resaltando, por supuesto, que van a participar los equipos que tenemos acá en San Rafael, que son Tejo La Mestad y Condorito, Banco Mendoza y, obvio, Poli 2, que son los que organizan el torneo. Felicitamos con la dirección de deporte a la agrupación de Locos por el Tejo, porque viene trabajando hace mucho tiempo para poder llevar a cabo este torneo.